Lóverde Se ve muy inestable Ya se lo lleva el aire No se lo van a andar llevando, hombre No hombre El hombre ha traído el kinifalco Nooo se lo van a andar llevando y aparece la catarina creo que jala mejor espérenme tantito, déjenme acabar lo de calebrante y de que digamos nada esto correo, esto correo ahorita nos vamos carcayaditos a ver ah ya los he visto que... lo que tanto le hace no? vamos a ver si es cierto en 3D y hacia el radio es que yo los calibro sobre mesa pero aquí en el campo ya es otra cosa me siento ah los tubos a ver bueno potencialmente esto es lo que puede hacer su aparatito esto es lo que pudiera llegar a hacer la maranera esto renta vamos a ver si es lo que se puede hacer también vamos a ver si es lo que se puede hacer no se llora que esto diera bien la... la configuración ya vi que si si para que su internet no nos van a meter no hay le ponen mi primer vuelo con la viborita Cualquier duda lo tomo yo, entonces si siente que se baja, no le de muy duro, se va para arriba, pues ya dio, siempre empieza a acelerar muy despacio y desde aquí lo empiezo a estabilizar porque estoy en una zona de ground spec, o sea si el que quiere hacer este seco luego, luego ahí, ya estoy calando un poquito, muy poquitito, ahí estoy, listo para usted, su palanca un poquito arriba, vamos a ver ahí, tuyo, me faltó que aceleraba un poquito, lo pude volver a tomar, un poquito más arriba su palanca, listo, ahí, ahí, ahora sí, cálenle un poquito, suavecito, ahora píquenlo un poquito, más, y vuelvo a jalar, eso es, desacelérelo un poquito y luego vuelve a acelerar, jálelo un poquito, ahora píquenlo un poquito, suavecito, soy yo, hay que jalar todavía más suave, si veo el disco estoy en problemas, es muy poquito, izquierda, derecha, pican y jalar, muy suave el movimiento, casi no se percibe, listo otra vez, a ver, sí, tuyo, jálelo, no, no, este pica, ahora sí píquenlo, este casi cuando le doy una conexión ya está dando la otra, o sea si de izquierda es de derecha, ya estoy calando, si jale, ya estoy picando, o sea tengo que encontrar, es muy resbaloso el helicóptero, entonces tengo que anticiparme a esos movimientos para tenerlo en un lugar estable, listo, vamos, vamos, derecha un poquito, picando un poquito, eso, ya empiezo a jalar un poquito, eso, desacelérele un poquito, y luego lo vuelve a acelerar, derecha un poquito, jalándolo un poquito, suavecito, desacelere un poquito, y luego lo vuelve a acelerar, fíjelo un poquito, saliendo un poquito, voy por ahí, y luego lo vuelve a acelerar, y luego lo vuelve a acelerar, y luego lo vuelve a acelerar, bueno, le voy a bajar más, a pesar de que para mí ya está muy suavecito, sí, está ahí como la mitad, y yo se lo paso, y cuando usted mueve el acelerador, fíjese de no mover el rotor de cola, para que el helicóptero no, no mueva la nariz, sino bien purito los movimientos, ya es el nivel de que el helicóptero no, es el nivel de que el helicóptero no, no mueva la nariz, y luego lo vuelve a acelerar, y luego va a acelerar, y entonces, a ver, cae suyo, menos, a ver, cae suyo, menos, a ver, cae suyo, menos, abre un poquito, para que la rueda de aceleración, soy, ahora yo lo vedo bien chiquito, esto se es un modo de que el helicóptero que el helicóptero, cae suyo, bien, Píquelo un poquito, eso es, derecha ahora Píquelo un poquito el motor, todo el tiempo estoy yo En el helicóptero todo el tiempo tenemos que estar acelerando y desacelerando un poquitito Porque el flujo del viento lo hace subir y bajar Entonces si él baja ya estoy subiendo, si él está subiendo ya estoy bajando Pero en el centro de la palanca pero bien poquito, sube y bajo, sube y bajo lo que él me pida Izquierda a derecha lo que él me pida y pica cala lo que él me pida, listo? Si Estoy yo Estoy yo Vamos otra vez, listo? Estoy yo Píquelo un poquito Píquelo, píquelo, píquelo Píquelo, píquelo Estoy yo Otra vez Listo? Estoy yo Píquelo, píquelo Eso 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 Derecha, picando, picando, píquelo Píquelo, píquelo, píquelo Eso Derecha Eso Ya, está durando más Acuérdense del acelerador, que está en casa del Aguayaba Es un saludo No hay que estar con el el vuelo de la noche No hay que estar con el vuelo de la noche No hay que estar con el vuelo de la noche Eso es. Mucho mejor. Soy. Soy yo. Aquí el primer ejercicio es a esta altura, a esta distancia, no dejarlo que se vaya de ahí. Tengo que gobernar todos mis penales. Ok. Soy yo. Bájame un poquito. Vuelvo mejor. Corre. Corre. Tuyo. Por su lado, por su lado. Eso es. Eso es. Eso es. Ya estamos coordinando mucho mejor. Mucho mejor ahora. Eso es todo. Eso es. Eso es. ¿Coyó? Vamos a bajar porque la pila ya. Estaba hablando. Sí. Estos son 5 minutos. A ver. Pero ya está empezando a coordinar. Lo que pasa es que el piso malvado luego pide... Aquí primero lo tengo que centrar. Aquí no se mueve a ningún lado. Sí. Y después de que no se mueve a ningún lado, suavemente desapercibamos. En cuanto llego al piso, corta todo. El avión se vuela nada más. Propiamente con la mano derecha entonces. Eso es lo sencillo. Este le exige las dos manos al mismo tiempo. Y no descuidar ninguno de los movimientos. Si se sube, desacelerable. Que no se mueve la nariz. Que no se mueve el cíclico. Y todo en la intensidad y en la dirección adecuada. Oye, eso es un poco...